Bueno, te conté. ¿De quién hablabas? El empresario, ¿correcto? Sí. Empresario. Ella, rubia, ascendió muy rápido. Luciana Salazar. No. Trabajaron juntos. Dijo 20i, dijo 20i. Y Luri no tiene 20i. Bueno, Luciana tiene 29. Bueno, trabajaron juntos. Van a hacer una comedia. Ella va a hacer una comedia con una mega estrella que la va a acompañar. Una estrella completa que baila, que canta. Que completa. Y el empresario es el señor Guillermo Marín. Guillermo Marín. Guillermo Marín. Felicitaciones, productor. Claro. Y ahí estamos viendo, ya mostraron la foto. Ahí está. Ahí está. Bueno, y ella... ¡Ya está! Me lo deberán. ¿Pero qué están saliendo? ¿Ya ve quién es? Eugenia Clemente. Porque ella está desesperada en el contras. ¿Están saliendo? ¿Ya están saliendo? Hay arrumacos. ¿Sí? Sí. Ella lo va a negar. Ella es una de las figuras. Y ella lo va a negar. Y seguramente él se va a nojar conmigo. ¿Pero esto acaba de estar separado? Bueno, pero Valeria Chimó contó que hacía tiempo que estaban separados. Claro. O sea, tú... Ah, como Valeria que hacía tiempo y no se paró. Claro, con Cau. Con Cau. Así que ella estará en la comedia de Carmen Barbieri en Marplante este año. ¿Qué va a ser Carmen Barbieri? ¿Eh? La comedia de Fedeval. No sé si Carmen con Fede están los dos. No, porque va a haber dos. Carmen va a estar con una mega estrella figura. Esa, esa. No te rías, porque eres todo. ¿Quién es la que empieza con eso? No sé, yo también. ¿Quién es la que empieza con eso? Pero hay una comedia que te quieren. Claro. Yo soy todo. Pero bueno, nos despedimos. La verdad que me encantó. Me encantó. Me gustó tenerte, Marielito. A mí me gusta estar con usted. Venimos seguido. Es una casa. Nos vamos a despedir cantando con Patricia. Gracias.